Hola, en esta ocasión vamos a modernizar esta vieja lámpara que era de la abuela y se la vamos a dar modernizada ya que siempre se queja de las pilotas que usaba y pues le vamos a poner ya saben una batería de litio, un litio en watts y como siempre vamos a modernizarla, ahí ya quitamos el foco, estos ya están obsoletos y la idea es que tenga una lámpara funcional, aquí voy a doblar esto a ver si sale fácil esto si, si sale bueno aquí después de tanto pelear, logré sacar el botón solo tiene ahí la lámina atorada y aquí ven que tiene otra laminita y no se si se alcance a notar y vamos a empujarla hacia adentro y aquí ya se liberó se liberó el resorte con unas buenas pinzas vamos a tomar el resorte aquí no se vino el resorte pero saqué el otro pedazo de metal y ahora sí, aquí está el resorte y se veía todo oxidado pero pues realmente no lo vamos a ocupar esto, 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 esto tampoco, aquí voy a quitar esto y finalmente nos queda lo que nos interesa y ahí esto, esto no sé si se ocupe yo creo, a ver si se puede quitar el metal o esto es de metal, no, solo es la base a esta atorada aquí voy a intentar cortar esto esto es aluminio, está bien pegado aquí a ver, vamos a ver bueno aquí ya mi lámpara esto ya está listo solo sería adaptar el botón aquí y colocar un apagador y primero que nada vamos por los demás materiales bueno aquí seguimos con la lámpara le voy a poner este led de 1W ahí ya le puse la resistencia y aquí veo que es aluminio así que la idea es meter esto aquí y que salga así ya nada más lo colocaré así y ahí se debe de quedar el led obviamente le voy a poner de esa plastilina que se endurece para que quede bien y aquí solo saqué la resistencia para que nada más le conecte el otro cable así que quedaría así en el caso del foco me di cuenta de que es más cómodo romper aquí esto un poco y que entre ahí el botón y quedaría bien fijo porque si pongo este botón va a quedar así volando pensaba ponerle esta pieza pero creo que lo voy a descartar totalmente y ya saben el cargador pero eso ahorita primero voy a colocar el foco y el botón para proseguir bueno aquí ya hice el hoyo y voy a proceder a colocar el botón obviamente encendido hacia acá ahí quedó el botón queda perfecto la verdad se siente cómodo y como pueden ver no dané mucho el diseño de la lámpara se ve bonita vamos a proseguir bueno aquí ya tengo el foco ya le puse la plastilina y pues aquí está la marca que el azul es el positivo y negativo el café y la resistencia quedó adentro de la plastiloca así que si se llega a zafar no va a pasar nada y simplemente lo voy a atorar así y tenemos nuestro foco listo para la acción así que aquí ya nada más sería colocar el cableado la batería que la estoy cargando aquí que sería esta y nuestro cargador de batería solo hay que unir todo y ya tendríamos nuestra lámpara portátil bueno aquí ya soldé los cables está por dentro la batería hasta el fondo nada más falta asegurar todo aquí está el cargador obviamente para que sea recargable la batería es como de 1900 mAh ahí se puede apreciar la luz y solo hay que aislar estos cables y cerrarlo le dejé el cable largo porque al momento de enrollar para que no se llegue a romper el cable vamos a aislar y cerrar la lámpara y y ver que quedó muy bien bueno aquí ya tengo la lámpara lista para usarse como pueden ver ya ahí está el LED y pues como pueden ver el flashazo se ve muy bien no hay mucho de que hablar con este se enciende y se apaga para cargarla pues simplemente hay que abrir la tapa así de fácil ahí está el cargador y la batería pues está hasta el fondo así que pues como pueden ver quedó muy bien la lamparita y pues sería todo de mi parte espero que les guste el video y pues ya saben lo de siempre gracias por verme gracias gracias gracias